Desde que en 1993 se estrenaba la película de Super Mario Bros, el número de adaptaciones de videojuegos no ha parado de crecer. Pero como hemos visto en el canal, que sean de buena calidad es otra cuestión. Curiosamente una de las adaptaciones que nunca parecía llegar era la de Sonic, y eso que su época de mayor popularidad fue en los 90, como Mario. De hecho, por aquel entonces ambos personajes eran rivales, tanto a nivel corporativo como fan. Habrá más de uno que piense que esto de las guerras de consolas comenzaron con Microsoft y Sony, pero en aquellos tiempos eran Sega y Nintendo las que competían ferozmente. Las que tenían sus respectivos fans enzarzados en acalorados debates sobre qué consola molaba más, cuál tenía los mejores juegos, etc. Pero no hemos venido a hablar de eso, sino de Sonic, la película, aprovechando que su secuela se ha estrenado en España este 8 de abril. ¿En serio? ¿Ya se ha estrenado aquí? ¡Maldición! ¡Hemos vuelto a pinchar! Pero si me aseguré de verlo bien. Debo haberme confundido con México u otro país de América Central o América del Sur. No. No. La que más tarde se estrenaba era el 7 de abril. El 8 de abril es la fecha de estreno en USA. Pues nada, a freír espárragos el chiste que tenía preparado. Iba a decir que el 8 de abril era una buena fecha de estreno en España, para luego mostrar que Dragon Ball Evolution se estrenó también un día de 8 de abril. Iba a aparecer Will Smith para hacer olvidar a todo YouTube este fallo. Primero al estilo rock'n'roll, para luego aclarar que lo tenía que hacer a los Men in Black. Pero todo este chiste se ha jodido porque no sé mirar una triste fecha en internet. ¡Cumplo 40 años el 8 de abril! ¡No estoy tan mayor para ir olvidando cosas! ¡Ay, qué viejo estoy! Ah, sí. Eso era también parte de la broma también. ¡Que se ha jodido porque no sé mirar un calendario! ¡Es mi cumpleaños! ¡Es mi cumpleaños! En fin. Vamos a empezar a hablar de Sonic la película. Nos saltaremos la breve introducción del personaje en los videojuegos, que de todas formas iba a ser una copia del artículo de Wikipedia, pero haciendo algunos cambios para que no se notara. Espera. ¿Acabo de decir eso en voz alta? ¡Mierda! La película nos cuenta la historia de Sonic, un erizo que se debió caer una marmita de fuerza veloz cuando era pequeño porque tiene la supervelocidad de flash desde que es un niño. La historia no entra en detalles de cómo tiene esta habilidad, lo dejarán para la segunda parte, imagino. Lo que sí nos cuentan es que vivía feliz y contento con su guardián búho, o más bien guardián a búho, hasta el día que se presentan sin avisar un ejército de obitos versión equidna. Lo querrían para sacrificarlo al ídolo de la fertilidad, o igual es que los runners ofenden a su religión. El caso es que Sonic se ve obligado a viajar a nuestro planeta usando unos anillos mágicos para escapar de la turba. Vive durante muchos años feliz en el pueblo de Green Hills, estalqueando a sus vecinos favoritos, el Serif y su mujer. Pero la felicidad acaba una vez más cuando se pone rápido y furioso en un campo de béisbol y provoca un apagón en el pueblo y parte del continente. Eso llama la atención del ejército que manda a su principal científico, el Dr. Robotnik. Sonic decide escapar una vez más pero es descubierto por el Serif mientras abría un portal, perdiendo en el transcurso la bolsa de los anillos en la ciudad de San Francisco. Con la ayuda del Serif, Sonic se va de excursión a San Francisco para recuperar su dichosa bolsita, mientras escapa de un científico muy, muy loco. Antes de deciros lo que me pareció la película, tenéis que saber que del mundo de Sonic yo llegué solamente a los juegos originales de Mega Drive. No llegué a tocar más que por encima lo que salió después de la Mega Drive. Conozco a los personajes más modernos como Rogue, la Femme Fatal o Shadow, el Vegetta del grupo. Pero solo de vista. No, miento, llegué a jugar a Sonic Chronicles, el RPG que hizo Bioware y... y mejor no sigo por ahí. Lo que más me gustaba de los juegos originales de Sonic es que era un mundo a caballo entre lo fantástico y lo tecnológico habitado por animales antropomórficos. Me recordaba las historias clásicas de Disney tipo Robin Hood. El hecho de incluir, creo que a partir de las entregas de Dreamcast, seres humanos y ciudades de aspecto real, para mí se cargaba un poco la ambientación original de este mundo. ¿Qué tiene que ver esto con la película? Pues que de buenas a primeras ver que se desarrollaba no solamente entre humanos sino en el propio mundo real no me dio una buena primera impresión. Eso sin contar con los clásicos temores de las adaptaciones de videojuego a cine y sobre todo con el aspecto de Sonic en el primer tráiler. Sí, esa reacción estaba totalmente justificada. De hecho, creo que se quedaba corta. Yo habría usado explosivos. En el fondo, le estarías haciendo un favor. Yo pensaba que esta película de Sonic se uniría al salón de la infamia de las adaptaciones de videojuegos. Efectivamente, no fue así. No solo retrasaron el estreno de la película varios meses para meter a Sonic en Proyecto Hombre y sacarle como un erizo nuevo, sino que la película en sí misma estaba bien. No tiene una fidelidad 100% con el juego, pero no se convertía en algo completamente distinto como la película de Super Mario Bros, que pasaba del mundo colorista de los videojuegos a Night City de Cyberpunk 2077. Los personajes principales sean perfectamente reconocibles. Sonic es el erizo azul superrápido, impaciente, temerario, alegre y chulesco, pero que en el fondo es un buen tipo. Robotnik es un supergenio inventor, frío y sin escrúpulos, obsesionado con las máquinas y con derrotar a Sonic. A que también le falta añadir peso a la barriga y quitárselo de la cabeza. A Sonic la película le pasaba como a los masters del universo de los años 80. Tiene los primeros 5 minutos con el material original y de ahí para adelante lo traspasan a nuestro mundo. Y sin embargo, no me ha molestado tanto como con He-Man y sus alegres muchachos. Quizá sea porque todos los personajes nuevos me han resultado bastante simpáticos. El sheriff Wachowski, que se convierte en el compañero de viaje de Sonic desde Green Hills a San Francisco, forma con el erizo un dúo cómico bastante efectivo, pero también el resto de secundarios. La mujer del sheriff, el ayudante inútil, la cuñada pesada, hasta los generales que envían a Robotnik resultan pintorescos. Hablando del buen doctor, no se puede dejar de mencionar la aportación de Jim Carrey al personaje. Por un lado, creo que es un pelín más exagerado que en los videojuegos. Pero por el otro es una alegría volver a ver al actor de vuelta a sus orígenes, al tipo de actuaciones extravagantes e histriónicas que le llevaron a la fama en los años 90. Precisamente en la época en la que Sonic se hizo popular. Jim Carrey no es la única nota de humor en la película. Aunque tiene algún momentillo dramático, la película está llena de chascarrillos y bromas, algunas bastante notables y que te hacen pasar un buen rato. Uno de mis favoritos es aquel en el que llevan los Wachowski a Sonic en una bolsa de deportes y les preguntan si llevan a su hijo ahí. A medida que se va desarrollando la conversación, se va volviendo cada vez más incómoda. La trama es sencilla pero efectiva. Sonic y el sheriff Wachowski tienen sus propios arcos para desarrollarse y no se complican en exceso. Aunque sigo sin entender muy bien por qué, Sonic necesita un guía para llegar a San Francisco cuando se mueve tan deprisa como el puñetero Mercurio de X-Men. Este tío va de Montana al Pacífico en menos de 10 segundos. Con darle un mapa y un poco más de tiempo, llega fijo. O dale un teléfono móvil y que empiece a visitar cada ciudad tocha que encuentre en el oeste de Estados Unidos, le haga una foto, te la envíe y le vas guiando. Realmente no le veo muchas pegas a esta película. He mencionado al principio lo del hecho de meter al ser humano en el mundo de Sonic, pero se trata más de una apreciación mía. Quizá otra pega es que Sonic puede ser algunas veces un tanto cargante. Puedes hacer un juego de beber chupitos cada vez que dice la palabra Sónico durante la película. Y el humor, aunque se agradece, también puede ser excesivo a veces. Es una película para toda la familia, lo que resulta extraño teniendo en cuenta que la mayoría de los fans del personaje superan los 30 años. Supongo que será para que los mayores disfruten de la nostalgia mientras los pequeños ven al erizo a hacer payasadas. Mi conclusión es que Sonic la película es bastante decente. Adapta lo más importante de la franquicia y creo que se desvía lo justo del material original. Deja varios hilos argumentales listos para una secuela, es sencillo, no se complica en exceso y deja al espectador con ganas de más. A lo mejor hace unos años habría sido bastante más crítico con ella, pero ahora mismo la veo bien. No tengo ninguna pega, no hace historia en el cine, no es extraordinaria, pero cumple con su función y eso siempre es de agradecer. Valoración final, me gusta. Por favor, matame.